qué tal gente de youtube cómo se encuentran bienvenidos a mi canal me presento yo soy jepa y en esta ocasión vamos a tener un vídeo de fall guys hace muchísimo tiempo que ya no jugaba como tal así que bueno vamos a estar volviendo en estos vídeos y quiero decirte si es de tu agrado este contenido que esperas suscríbete al canal activa la campanita y no te pierdas los vídeos que tendremos la temática como tal es el vídeo no para hasta que yo consiga un título que bueno esto está resumido pero tarde como 20 horas en tratar de lograrlo pero bueno vamos a iniciar aquí y vamos a tratar de llevarnos la victoria en este juego en esta temática o en este escenario más bien creo que ha sido el que mejor se me da al final pues me iba un poquito mejor aquí aquí he llegado a ganar no he ganado mucho pero bueno creo que también si nos podemos defender un poquito así que bueno vamos a iniciar estamos brincando ya van dos eliminados tranquilamente venga venga casi casi ya nos logramos clasificar a la siguiente ronda un eliminado más y bueno ya casi lo logramos ya casi lo hacemos bien estamos ya del otro lado venga tenemos la win estamos clasificados a la siguiente ronda y rápidamente nos vamos al segundo escenario este escenario como tal lo he jugado poco según tengo entendido las como tipo baldosas o algo así desaparecen pero se vuelven a regenerar o vuelven a aparecer así que bueno vamos a tratar de eliminar a los demás este que viene detrás de mí hay que nada no lo voy a poder quitar es increíble venga vamos hay que tratar de clasificar nos quedan todavía uno más porque queda eliminado ya estamos clasificados así que venga venga que se puede venga vamos venga clasificados 8 quiero aprovechar este momento para pedirte que te suscribas al canal si es de tu agrado este contenido me vas a ayudar bastante pícale al botón de suscribirse y nos estaremos viendo en futuras vídeos futuros vídeos de fall guys buscando más títulos este es poco lo he jugado desde un pues que es es un pulpo es un pulpo pero bueno igual ya estamos pronto ya estamos próximos venga estamos clasificados venga venga bien ronda finalizada tenemos uno más este es un coco mío este rara vez he ganado pero bueno vamos a hacer todo el intento vamos a echarle todas las ganitas para poder llevarnos la victoria y hasta la no no se los dije increíble no puede ser increíble increíble he quedado fuera pero bueno un intento más vamos a tener un intento más así que venga ya hemos clasificado casi casi prácticamente estamos del otro lado venga hemos clasificado bien uno más ese también creo que se me da bien creo que me ha ido bien las veces que he participado aquí así que venga vamos espero no me agarre nadie es que es increíble tengo que en una oportunidad que tenga no no tengo que empezar a brincar y no estar corriendo pero es que no me dejan no no me jajaja voy a perder no quiero perder venga no corre no no puede ser increíble es que estos y estos no regresan estos no vuelven vas cayendo venga ay voy a ah es que es increíble no puede ser venga empiezo a brincar tranquilitos 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 y vamos a clasificar venga nadie ha quedado afuera nadie ha quedado eliminado no que estoy haciendo no puede ser ese cada que caigo siento que voy hasta el fondo y siento que voy a quedar fuera nadie ha quedado eliminado eh ha aguantado esto sueltame jajaja ah es que es increíble no me agarres ay cuidado no me caigo no te caigas no te caigas corre 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 a ver si alcanzamos a tumbar a uno ya 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 tumbamos a uno venga ya quedaron fuera dos venga venga dos más hay que sobrevivir hay que jajaja aquí los pillamos haciendo esta jugadita venga jajaja jajaja ah increíble jajaja 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 pero bueno nos hemos clasificado venga bien bien venga uno más supervivencia Venga, vamos Venga, que se puede ¡Suelta a mí! ¡Me agarres! Venga, tenemos que Llegar Al próximo punto, venga Tranquilos, tranquilos Tranquilos Ha quedado ya uno fuera Ha quedado ya uno fuera ¡Corre, corre! ¡Noooo! Increíble No puede ser Esas jugadas infantiles No puede ser, nuevamente me encuentro aquí Espero no caer Aléjate Venga, vamos, bien Uno más, venga Tenemos que ganar, venga, venga Poco a poquito, con calma Ya lo hemos adelantado aquí Tenemos ya dos eliminados Uno más Bien Estamos ya del otro lado Venga Tenemos la nieve, se acerca la navidad Muchachos, ¿qué le van a pedir a Santa? Cuéntenme Tenemos que clasificar Queda un poquito adelantadito esto Tenemos ya tres eliminados Nos falta uno más Y por supuesto que ese no vamos a hacer nosotros Espero que no Espero que no Espero que no ¡Ay! Nos salvamos ¡Venga! Bien Nos hemos clasificado Una más Una oportunidad más Tenemos aquí En esta Es que es una ruleta Algo así Algo así Pero bueno Aquí en este punto Me tardé muchísimo Estuvimos brincando Durante mucho, mucho tiempo Bastante, bastante tiempo Y nadie se día Nadie se día Hasta que bueno Llega el punto En el que Alguien dijo No más Me canso Después de tantos brincos Alguien se equivocó Y nos hemos clasificado A la siguiente ronda Venga No se va a acabar esto Hasta que nos llevemos Un título He llegado a la final Ah, este no se me da Eh, venga Pero bueno Vamos a pelear Venga, vamos Poco a poquito Venga Venga Que se puede Tranquilitos Concentrados Concentrados Tranquilos Tranquilos Venga Que vamos a ganar Tranquilitos Concentrados Concentrados Concentrado 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 Ah, es que No, 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 no No puede ser Carajo Increíble Vaya manera De perder Es que Si Esta parte Este jueguito No se me da mucho Ese escenario Pero bueno Venga Tenemos Un intento más Venga Que se puede Un intento más Venga Vamos a tratar De No quedar Eliminados No quedar Fuera Tranquilo Tranquilo No Tranquilo Tranquilo Brinca Brinca Vamos Con calma Con calma Venga ¿Cuántos quedan? Dos No Bien Nos clasificamos Venga Nos hemos clasificado Venga Bien Nos hemos clasificado Otra vez este 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 casi no se me da Espero que caigan pronto Para poder clasificar Lo bueno es que no es una final Venga Vamos Venga Venga Que se puede Se han quedado dos fuera Venga Bien Vamos Uno más Uno más Cáigase Por favor El que sea Por favor Bien 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 Nos hemos clasificado Venga Uno más Este está fácil Este en si no está tan difícil Venga Simplemente hacer lo que sabemos hacer Que es clasificarnos Por supuesto Venga No se ha quedado nadie Ya se cayó uno Ya se cayó uno Venga 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 Vamos Cuidado Cuidado Con cuidado Tranquilos Vamos a pasar Venga Ay No me asustes Venga Con cuidadito Y es que este escenario En si Se va cerrando Parece una especie Como de octágono O algo así Pero bueno Nos queda nada más Uno más Que se caiga Que no seamos nosotros Y estaremos Del otro lado Estaremos clasificados Venga Uno más Cáigase Bien 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 Rápidamente Nos vamos A un escenario Más Venga Tenemos que clasificar Este está muy sencillo Este está muy sencillo Tendríamos que pasar Sin ningún problema Sin ningún problema Tendríamos que pasar Así que Venga Ya estamos Quedan cuatro Estamos como una especie De semifinal O algo así Así que Bueno Ay Tranquilo Tranquilo Patricio Estrella Patricio Estrella Está girando ¿Qué le pasa? Patricio Estrella Venga Patricio Estrella Venga No ha caído nadie Quedamos los cuatro Venga Que se puede Tenemos que ganar Tenemos que pasar Tenemos que No caernos Levántate Cuidado Cuidado Tranquilos Tranquilos Venga Venga Que se puede No ha caído nadie Seguimos los cuatro Aquí Ya cayó uno Ya cayó el primero Venga Solo uno más Ay Patricio Casi se cae Patricio Suéltame No Hijo de la ¿Por qué me agarras? Es increíble Es increíble No puede ser Pero bueno Un intento más Venga vamos Un intento más En la época navideña Se acerca la navidad Se acerca la navidad Venga Venga Se acerca navidad Tenemos que pasar Este si Es raro Es raro En el que Pues queda eliminado En este tipo de escenarios Cuéntame Platícame Si has llegado Hasta esta Instancia del video Primero que nada Te agradezco muchísimo Y cuéntame ¿Cuál es tu actividad favorita En Fall Guys? ¿Cuál es tu escenario favorito? Platícame A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el que más se te dificulta? Y bueno Aprovechando de paso Caemos de rebota Y nos clasificamos Suscríbete al canal Si es de tu agrado Este contenido Me vas a ayudar Bastantísimo Y te lo voy a agradecer Enormemente Venga Tenemos un escenario más Venga Este a veces Gano A veces pierdo Así que a ver Cómo nos va Venga Vamos Ole Venga Venga Que se puede Venga 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 Clasificados Bien 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 Uno más Este creo yo No sé por qué La verdad Este si no No sé por qué Este se me Está facilísimo Y caen de volada O sea No entiendo por qué Ya cayeron Tres Hasta ahorita Tenemos menos de Cuatro Tenemos diez segundos Prácticamente Cinco De hecho este Digo No sé por qué Yo simplemente corro Y brinco Es todo lo que hago Y clasifico Sin problema Pero bueno Aquí está el resultado Muy rápido Bastante Bastante rápido Y tenemos Un escenario más Este Creo que es la primera vez Que lo juego Ya tenía rato Que yo no jugaba Fall Guys Así que Creo que es la primera vez Que lo juego Así yo no lo había visto Pero bueno Parece no No ser tan complicado Así que bueno Venga Vamos Tenemos que Clasificar Sí o sí Cuidado 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 Venga muchachos Que se puede Venga Ya casi Ya casi Cuidado Cuidado No No ¿Qué significa Fall Guys Team? ¿Qué es eso? Bueno No lo sé En fin Venga Yo pensé que caías Y ya quedabas eliminado Pero no Es por tiempo Si es por clasificación Bueno No No es por tiempo Bueno No sé Venga Otra vez Increíble Ya Hombre Se tarda mucho Tarda mucho En regresar Cuando te caes Tarda mucho Habrá ocho Más Adelante De mí O si alcanzaría A clasificar Ya cayeron Los primeros dos Vamos No te caigas Levántate Agárrate Agárrate Venga Brinca Vamos ¿Cuántos van? Van dos Así lo hacemos Aviéntate De panza Ven De pancita Venga Otra vez La final La final Con el Kraken Venga Al Kraken Estamos en la final Contra el Kraken Así que Venga Quedan Siete Eliminados Todavía nos da Chancita De estirarnos Todavía nos da Chancita De planear ¿Qué estrategia Vamos a hacer Para Poder Llevarnos El título Venga Suéltame No me agarres Ah ¿Quieres? Ok Vamos a pelear A ver ¿Quién te gana? Te voy a ganar Te voy a ganar Te voy a aventar Te voy a aventar Tú lo que hiciste Así lo que hiciste Te voy a aventar Eso es lo que mereces Que te aviente Que te aviente Me está ganando Me está ganando Me está ganando Es increíble Suéltame ya Ya no me agarres Venga Vamos Tenemos que ganar Venga Ya cayó el primero Y quedan cuatro minutos ¿Qué pasará? Si se supone Que es la final Buena pregunta ¿Qué pasará Quedando cuatro minutos Si se acaba el tiempo Y queda más De un sobreviviente ¿Qué pasará? Ni idea Si tú lo sabes Escríbelo En la cajita De comentarios La verdad Yo no tengo Ni idea De qué es lo que pasa No sé si Avienten otra ronda O todos quedan campeones O no sé qué rollo Pero bueno Venga Tres minutos Cuarenta y cinco Y han quedado Fuera dos Vamos a ver Quién quita Y Podemos ganar aquí Venga Vamos a intentarlo Vamos a tratar De librarnos Estos rojos Cruces rojas ¿Qué significación? ¿Dirán? ¿O qué? ¡Uy! Se hunde todo el cuadro Venga Hay que correr A ver A ver Sí, sí se hunden ¿Se van? Sí, sí se hunden Venga Ya han caído cuatro Quedamos solo tres Venga Eso Ah Te avienta ¡No! ¡No! Estoy volando No puede ser Quedamos tres Ya están aquí los tres Estamos aquí los tres Ay ¿Por dónde corro? No me agarres Venga Tranquilos Tranquilos Podemos ganar Venga Podemos ganar Podemos ganar ¡Huye! ¡No! Agárrate 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 No te caigas No te caigas Uno más Uno más Uno más ¡Sí! ¡Ganamos! Nos llevamos El título Muchachos Lo que significa Que hasta aquí Llega este video Nos llevamos El título Y nada Sin más que decir Si llegaste Hasta esta instancia Del video Muchísimas gracias Suscríbete al canal Nos llevamos El título Hemos logrado El objetivo Y bueno Sin más que decir Nos vemos En una próxima emisión Si les agradó Este contenido Déjenme su like Y estaré subiendo Más videos De Fall Guys Y nada Chicos Hasta aquí Vamos a dejar Este video Nos despedimos Muchas gracias Despídete Bonito Nos vemos pronto Cuídense Chao 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 Gracias.